5, 4, 3, 2, 1, 0 Lo que vimos en clase lo estaré haciendo en este video para que ustedes puedan tener un poco más accesible el vocabulario que se dio en clase, la tarea que se dejó y esperando que sea de su agrado. Hola mis amores hermosos, hoy estuvimos viendo las reglas en clases. Reglas en clases se dice Rules in Class. Les había comentado que vamos a conectarnos puntualmente y yo estaré calificando y pasando asistencia, bueno, al inicio de la clase. Cuando yo diga su nombre por favor decir Present, ¿ok? Debemos mantener la cámara encendida mis amores para que yo pueda verlos, bueno. Bueno, sin micrófonos encendidos a no ser que se les solicite. Eso quiere decir que cuando yo les diga por favor pronuncien o pronuncien después de mí, ustedes encienden sus micrófonos así como trabajamos hoy. Dicen, pronuncian la palabra en inglés, vuelven a apagar sus micrófonos y así nuevamente. Bueno, para que todos nos podamos escuchar. Todas las tareas tienen fecha límite no alterable. Yo les voy a estar mandando a sus papis y mamis para que puedan recibir la fecha de la tarea cuando es el límite. Y ellos les van a decir a ustedes, bueno, no se preocupen de eso. No burlarnos de nadie bajo ningún motivo. No hay que burlarse ni de los maestros ni de nuestros compañeritos o compañeritas. No usaremos el chat para otros temas que no sean de las clases. Por favor no utilizar el chat, mis niños hermosos. En mi clase no van a estar utilizando el chat, ¿ok? Entonces solo prestar atención a la clase, ¿bueno? No debemos interrumpir la clase. Bueno, hay que obedecer a Teacher Andrea en cualquier instrucción, ya sea de tarea o de actividad. Bueno, entonces el día de hoy estábamos viendo greetings, greetings. ¿Alguien se recuerda cómo, qué era greetings? Greetings eran saludos, ¿verdad? Saludos. Cuando yo les pregunte, how are you my beautiful kids? Ahí me respondieron muy bien. ¿Cómo, qué significa esto en español? Esto significa, ¿cómo están mis niños hermosos? Entonces, ustedes me responden, good, bien, ¿verdad? Porque siempre cuando yo les pregunto cómo están, ustedes siempre me dicen, bien. Entonces, eso significa good en inglés. How are you my beautiful kids? Good, ¿ok? Yo les tenía unas preguntitas, dice él. Ahí estaban viendo de que él sale en Toy Story, ¿verdad? Él les tenía unas preguntitas. Él preguntaba si ustedes tenían amiguitos o amiguitas. Siguiente pregunta era, ¿cuál era el nombre de su amiguito o amiguita? Tercer pregunta, ¿qué hacen cuando ustedes están enfrente de su amiguito o amiguita? ¿Qué hacen primero? Unos me dijeron ahí que le dicen que la quieren mucho, que lo quieren mucho. Otros respondieron, hola, ¿cómo estás? Eso está bien. Uno cuando mira a una persona le dice, hola, ¿cómo estás? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Greetings, saludos. Entonces, vamos a practicar. Bueno, yo les tengo ahí a la par de la palabra en inglés la pronunciación con unas linecitas. Ahí sí lo pueden mirar. Así practican con su mami, con su papi, para que así entre los dos estén practicando y pronunciando, ¿bueno? Y así en clase ya sepamos el vocabulario y así van aprendiendo ustedes inglés rápidamente. Bueno, entonces, teníamos hi, hi, repitan, hi, hello, hello. ¿Qué significaba hi y hello? Eso, significaba hola. Ambas palabras significan hola. Pero, ¿cuál es la diferencia entre hi y hello? Esto lo vieron en clase. Les doy cinco segundos para que me digan. ¿Cuál era la diferencia de hi y hello? Exactamente, hi es para decir hola informalmente. Por ejemplo, a nuestros amiguitos, a nuestras amiguitas o a nuestros primitos, primitas, a nuestra familia de forma informal, cuando tenemos mucha confianza con una persona. Y decimos hello cuando es formal. Por ejemplo, como pueden observar ahí, hi le dice al niño al otro niño. Y hello le dice el señor a su jefe. El hello es para saludar de forma más educada, más formal a nuestros mayores. Por ejemplo, a nuestros papis, a nuestras mamis, a nuestros abuelitos, abuelitas y en gente adulta a nuestro jefe. Pero ambas palabras están correctas, ¿ok? Significan hola. No hay ningún problema de eso, pero esta es la diferencia de hi y hello y se los quería compartir, mis niños hermosos. Ahora, ¿cómo decimos adiós en inglés? Bye, bye, goodbye, goodbye. Aquí no hay diferencia de si uno es formal o informal. Aquí ambas palabras están correctas. Ambas significan adiós. La única diferencia es que bye es de forma corta y goodbye es de forma más alargada. También podemos decir bye, bye, dos veces bye, bye, bye. Entonces, así podemos decir adiós, bye, goodbye, bye, bye. Y si, por ejemplo, tenemos a nuestro amiguito, pero ya nos tenemos que ir a nuestras casitas, pero lo vamos a ver más tardecito en la tardecita o en la nochecita, decimos nos vemos más tarde. Entonces, en inglés es see you later, see you later, see you later. Eso, repitan ahí en sus casitas, con su mami o su papi. See you later. Eso, see you later. Ahora, cuando preguntamos nosotros, ¿cuál es tu nombre? Cuando queremos conocer a una persona y saber cuál es el nombre de esa persona, ¿cómo preguntamos en inglés? Vamos a ver si prestaron atención hoy a la clase. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a ver si se recuerdan. Eso, what's your name? Eso, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Practiquen ahí con sus papitos o mamitas o a la persona que tengan al lado y pregúntele, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Ahora, ¿cómo vamos a responder? Mi nombre es... y decimos nuestro nombre. Mi nombre es Andreita. Mi nombre es Gonzalo. Mi nombre es Panchito. Mi nombre es Carlitos, por ejemplo. Entonces decimos, mi nombre es Andreita. Mi nombre es Gonzalo. Mi nombre es Carlitos. Mi nombre es Andresito. ¿Ok? Mi nombre es... Ahora, practiquen ahí con su mami, su papi o la persona que tengan al lado. What's your name? My name is... What's your name? My name is... Pregunten ahí, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y responde la otra persona, mi nombre es... My name is... Ahora, al revés. La persona que preguntó va a responder y la persona que respondió al inicio va a preguntar. What's your name? My name is... Eso. Me gusta que practiquen bastante para que así ustedes hablen inglés. My name is... Eso. Ahora pasemos al siguiente. Cuando uno conoce a una persona, por ejemplo, conocen a un su amiguito o amiguita, un compañerito o compañerita por primera vez. Entonces ustedes lo saludan o la saludan, cómo estás y todo. Y de último decimos, encantado de conocerte o es un gusto de conocerte. En inglés se dice, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Entonces ya sabemos, hi, hello, goodbye, bye, see you later, what's your name, my name is, nice to meet you. Ahora, ¿cómo vamos a responderle a esa persona? Por ejemplo, a nosotros nos dicen, encantado de conocerte. Entonces nosotros respondemos, encantado de conocerte también. Entonces, como estamos respondiendo, se dice, nice to meet you too. Nice to meet you too. Entonces, la única diferencia aquí es el too. El too significa también. Nice to meet you too. Ahora, practiquen con la persona que tengan al lado, con su mami y con su papi. Practiquen, por ejemplo, hi, hello, what's your name? My name is Carlitos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Estamos diciendo, hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlitos. Es un gusto en conocerte. Es un gusto de conocerte también. Ahora le vamos a agregar al final, bye, goodbye, adiós, adiós. Practiquemos otra vez. Una, dos, tres. Hi. Hello. What's your name? My name is Carlitos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Goodbye. Now, ya pueden preguntar, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es. Y es un gusto en conocerte cuando ustedes tengan una conversación por primera vez con un amiguito o amiguita. Entonces, les doy un gran aplauso. Good job. Buen trabajo. Good job. Lo hicieron muy bien. Ahora, tenemos un homework, tarea. Mis niños hermosos, nosotros tenemos un cuaderno, ¿verdad? En la lista de útiles pidieron un cuaderno para inglés. Entonces, vamos a utilizar ese cuaderno y su primer tarea va a ser que ustedes dibujen ahí en casita cualquier cosa que ustedes quieran. Pónganse creativos. Un dibujo de la primera unidad de inglés, ¿ok? La primera unidad. Entonces, lo dibujan y yo la siguiente semana les voy a comentar en un video cómo lo voy a estar calificando. Bueno, ustedes ahorita solo dibujen en su cuadernito. Ahí no se preocupen. En número dos, el título de vocabulario. Y yo, cuando les esté enseñando un vocabulario, les estaré enviando con este video así después de clase. Después de clase en la mañana, entonces les estaré enviando una hoja en Word para que sus papis o mamis se las impriman, mis amores. Y así ustedes puedan recortar en casita junto con ellos para que no se lastimen sus manitas con unas tijeras. Van a recortar el vocabulario. Bueno, y lo vamos a pegar en el cuadernito. Entonces, cuando tengamos un vocabulario nuevo, una palabra nueva, vamos a poner una imagen sobre esa palabra. Como les estaba explicando hoy en clase, mis amores. Entonces, recortamos el vocabulario, lo pegamos en el cuaderno, pueden pintar o colocar una imagen ya impresa, no hay ningún problema. Entonces, se calificará el día de la siguiente semana, no mañana, ¿ok? El día de la siguiente semana. Y tiene puntuación su dibujo de primera unidad y vocabulario con su imagen. Entonces, les estaré enviando eso, mis amores. Y la siguiente semana les enviaré un video así como este. Comentándoles y hablándoles cómo vamos a trabajar. Bueno, entonces que pasen un feliz fin de semana. Nos miramos hasta la siguiente semana. Entonces, nos miramos el siguiente día de clase, que es el día de mañana, que vamos a practicar más y más en la clase. Entonces, traten de pronunciar y practicar con una persona al lado o con su mamita, su papito, para que así podamos practicar. Bueno, incluso pueden, los papis y mamis pueden estar ahí practicando junto con ustedes y así aprenden ambos. Bueno, entonces, practiquen bastante lo que aprendimos hoy en clase y así mañanita lo ponemos en práctica. Bueno, los quiero mucho. Les doy un gran abrazo. Me dio gusto de verlos hoy en la mañana. Fue nuestra primera clase y nuestro primer video. Cualquier cosita que ustedes necesiten, estoy para servirles. Y estos videos nos van a ayudar un montón para poder practicar en inglés. Y así ustedes van a poder aprender más. Y también sus papis, sus mamis o la persona que tienen al lado van a aprender junto con ustedes. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana. Bye, bye.